Después de un arduo trabajo emprendido por la Municipalidad de Víctor Larco, así luce el sector El Boquerón de Buenos Aires Sur, en donde antes primaba la presencia de basura, desmonte y olores fétidos. Bueno, sí, efectivamente, toda esta parte que está acá era una acumulación de desmonte que está cada vez creciendo más, cada vez creciendo más, y definitivamente hemos decidido hacer una siembra de cactus, de plantas que son resistentes a la brisa y al ambiente, y que hoy podemos ver que están incluso ya brotando sus, digamos, florcitas. El alcalde del distrito, Carlos Vázquez Llamo, informó que se colocará vigilancia todo el día para evitar que vecinos inescrupulosos conviertan nuevamente en un muladar esta zona. Aquellos moradores que continúen con las malas prácticas serán multados. Y también acá hemos puesto un tema de seguridad para que hasta una vez que crezca esto, pues ahí ustedes ven, hay un sereno que está previamente controlando todo este espacio para que no ingresen carros a botar desmonte o triciclos, que son los que más ensucian, botar. Entonces yo creo que hemos dado un envuelco porque efectivamente los vecinos que están acá, cuando uno venía por acá, olía horrible, había acá un ambiente pues todo muy fétido. Hay una ordenanza que sanciona con el 25% de la UIT. Los vecinos resaltaron el trabajo de la comuna debido a que este lugar se había convertido en un foco infeccioso. Porque era un basural, era un muladar que no se podía ni andar, era nauseabundo, no se podía ni andar por acá, eso era terrible, terrible. Ahora tenemos seguridad, tenemos limpieza, tenemos áreas, prácticamente áreas verdes se podría decir. En más de mil metros cuadrados se sembrará árboles para mejorar la imagen del sector.